Música Amigos y amigas de Mulchen queremos invitarles a través de nuestra oficina de medio ambiente municipal para que realicemos pequeñas acciones, pero que sumadas generan grandes cambios para mejorar nuestro entorno. Súmate a esta y otra iniciativa que estaremos llevando adelante. Música Mi nombre es Luis Alberto Ávila González, gerente de venta del local 169 Mulchen. La cuenta está aquí en la comunidad cuatro años. Bueno, siempre desde los inicios, lo que Superbodea cuenta más que nada, igual manera en general, se preocupa el medio ambiente a través de reciclar lo que podemos reciclar. En este caso nosotros trabajamos con empresas externas de reciclaje, por ejemplo, de cartones y nylon, que es lo primordial. Así también con el reciclaje de aceites. O sea, nosotros en el momento que inauguramos ya tenemos, en los locales donde estemos, este proceso de reciclaje. El aceite es una empresa externa que también nos retira el aceite. Nosotros ocupamos contenedores y la empresa una vez al mes, tenemos tres contenedores, viene y retira el aceite. Nosotros trabajamos con los colaboradores, con nuestros colaboradores, en que ellos van separando lo que es nylon y el cartón y los residuos de basura. Entonces tenemos contenedores de basura, tenemos un contenedor para cartones y tenemos unos sacos o sacas para los nylon. Ellos se encargan de separar y a la vez cuando van clasificando, lo clasifican de esa forma, los cartones, nylon y la basura. Esto nosotros lo tenemos inclusive aquí en el estacionamiento del local, donde tiene dos servicios. Uno que la gente trae y a veces la gente ocupa una caja. Y viene y la consigue o la saca del mismo contenedor de basura o del contenedor de cartones, en este caso, o nylon, que también nos pasa mucho. Las personas aquí de Munchen vienen a buscar cartones porque para algo lo ocupan o caja de cartón. Entonces también es una forma de reciclar, una forma de ayudar. Ese cartón va a ocupar otra función en alguna casa. Después va a pasar al reciclaje y ha sido un círculo. Yo creo que hoy en día las noticias van para ese lado. Era un proyecto de ley por las bolsas plásticas, que también es bueno que... Y nosotros nos estamos preguntando cómo incentivamos al cliente para que eso... Ellos entiendan que el plástico es lo que más daña. Y nosotros lo votamos. Esta es nuestra acción como Superbodega Cuenta de Munchen. ¿Cuál es la tuya?